Hey que pasa gente, aquí en Ivory estamos en Final Fantasy X HD Remastered Y bueno, lo último que hicimos fue ganar el partido con los goers, o como se diga Que nos costó un poquito esa draw prórroga Pero bueno, ahora toca poder recordarnos Hace bien dorsal al equipo, ya que la gana del equipo nos guaca solo Bueno, nos vemos chicos Bueno, yo creo que llegue a Captain ¿Eh? Llega a Captain, es decir, llegue a estilo con ganas, con potencia Y que, que no tengo en la página Oh, no te voy, me voy a volver a la página Tengo que hacer que te espere, Yuna Tengo unas promesas que seguir, ¿eh? From now on, I'm your full-time guardian Then welcome back, Sir Waka Good to have you with us Hey It's good to be back, ¿eh? So, any news on what happened? Not really We don't know where the fiends came from Maester Micah is safe and sound Thanks to Maester Seymour That's about it Maester Seymour's AI It was so powerful It's good to have you with us Hey, you Don't just stand there All of this is your fault Getting swallowed by sin Ending up here in Spira Not being able to go back to Xanarkin Everything, everything I'm telling you It's all your fault Who are you, anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah And you also knew Yuna's father That's correct Hey, man, there's no way That's just impossible Nothing impossible about it Jacked, Vraska, and I Together we defeated Sin Ten years ago Then I went to Xanarkin Where I watched over you So that one day I could bring you to Spira Why did it have to be mean? Jacked asked me to What? No digo, eh Prefiero no leerlo Mientras que hablan Porque es una putada Para vosotros He is No longer human But then I felt something Object There in that shell Couldn't you? You must have felt him When you came in contact With Sin It can't be It is Sin is Object No, that's ridiculous No way I don't believe you But it is The truth You'll see for yourself Come with me If I say no Every story must have an ending I don't care about your stories I see Sorry you feel that way Fine then Come or don't come It's your decision What am I supposed to say You tell me It's my decision But I don't have a choice Do I? You're the only one Who can tell me What's going on Anyways I have to go with you I have to Irritating I know Or are you afraid It's alright All right Will I ever go home Back to Zanarkin That's up to Jekt I'm going to offer my services to you Come See Abron Dice Pues mira A ver A ver A ver A ver El orde de Juna Vamos eh Que va lo que diga Pues muy Los de aquí ¿No? Si aquí había dos Si Vale Si nos adelantamos un poquillo A los Acontecimientos Bueno A ver Titus Ah No hay Frappivor Ah Vale Si Vale Cuando pasan estas cosas que me da provocación no me sirve de nada pero hay que hacerse el círculo exterior aprendemos a la que demora y ya lo ponemos por aquí y ya poca vale ahora orden le damos orden al objeto y nos lo pone ya en orden incluso la esfera así que había uno o dos que no moví no lo quise mover estoy pensando en lo que vamos como Auron así que va a llevarlo hasta Auron hay que venir por aquí ya llegamos aquí no lo va a llevar como Tidush que vaya al principio le cuesta mucho avanzar así que no os preocupéis que ahora mismo a ver he pasado por Lulu y no he visto el 2 soy medianamente inteligente o tonto elegir vosotros agilidad no bueno ayer jueves no salió vídeo porque tuve un problema con el ordenador solo tengo un ordenador limpio de datos y de polvo pero durante este tiempo no estoy viniendo amigos míos he estado ocupado ya estos últimos días he estado montando un rol y un poco paliza porque tienen que estar pensando los sistemas y demás y no he estado limpiando el ordenador así que ayer tuve que coger grabar recién he vi con Jesús que me empezó a fallar y dije mira lo voy a limpiar que va a ser eso y por ahora no estoy yendo mal no hay tirones no hay nada por culpa de este fallo porque la informatividad es impredecible he perdido partidas así que Anway se ha ido añadir una nueva serie no os preocupéis que puede que hoy viernes ya se haga la lista puede está la ciudad verdad ah aúrreo ahora irá yúna sir i wish to become your guardian do you accept you're serious you refuse no 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 lo aceptamos, ¿verdad, todos? Que bello que es un mundo. No hay problema en todo. Pero ¿por qué? No prometí Brasca. ¿Vas prometí? ¿Puedo prometerte mi padre? ¡Gracias señor Orin! ¡Vien a acompañarnos! Y... ¡Eso también! ¡Vamos! No prometí... ¿Los chicos? ¿Cómo están? Este es lo que prometí a Jekt. ¿Es Sir Jekt vivo? No puedo decir. No lo he visto en 10 años. Lo veo. Te encuentras en el momento. Sí, estoy esperando a él. ¿Cuál es nuestro itinerario? ¿Dónde estamos? ¡Hey! ¡Ven conmigo! Leche, de Juna. ¿Qué significa? Que Auron es fuerte. Claro está, no te van a poner un personaje súper fuerte. Si fijáis, tiene más vida de lo que tienen los demás. Aunque el ULU esté ya con 800. Ahora, dentro de poco... Es decir, dentro de poco ya van a empezar a pillar vida. Porque hay magia, vida, rapidez, defensa, demora, magia, popa. Vida, magia. Vida, también. Vida. Vida. Es decir, ya llega un punto en que vida y yo soy un parámetro. Lo que me interesa es llegar hasta aquí. Vale, y llegar hasta aquí. Frenar plus plus. Frenar plus plus. Así, unos combates que dan hasta miedo. Vale, también. ¿Cómo estamos de vida? Es decir, son 500. ¿No? Tidus no tiene ningún espacio vacío, ¿no? Este sí, pero este lo vamos a ganar. Vale, para mí mismo no. Cuando estemos en la zona así intermedia, que no sea un Kimari, en la que haya un espacio, vamos a usar la esfera. Para darle un poco de vida a los demás. Una máquina aprendiendo a silbar. Maquinote. Me parece bastante bueno. Te suena triste. Sí, quizás. ¿Quieres gritar? No creo que realmente eso va a ayudar esta vez. Pssst. ¿Sabes qué? No. Es embarazante de decir esto a mí mismo. Pero los summoneros y sus guardianes son un poco como la luz de la espalda de la luz. Mucha gente en la espalda dependen de nosotros. Aprendí a practicar el río. Cuando me siento triste, ¿sabes? Sé que es difícil. Sí, entiendo. Creo. Ahora veamos lo que puedes hacer. ¿Eh? Vamos. ¡Esto es extraño! Luego, intenta ricarlo. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¡Fue a destruir el mundo! Es como un rayo malévolo, asesino de la muerte. ¡Vamos a ir al planeta! Se les va la... se les va la pinza, eh, la droga. Voy a correr, lo prometo. ¡Vamos! ¿A qué miras? ¡Venga! Ah, osea... Bueno, entonces. Ahora, vamos a ir al templo de Jose. Y los guardiános, no olviden de gritar. ¡Ah, qué bonita! Antes del viaje. Pues ahora toca eso. Toca el viaje. ¡Qué alegría! Ahora vamos a llegar a una parte que está muy bien. Porque van a añadirnos nuevas... Eh... Nuevas mecánicas. Mecánicas básicas, simples y... Que le van a dar un... Le van a dar más tiempo de juego. La primera es que las esferas ahora son de nivel 2. Digo, las de guardado. Las esferas de guardado ahora son level 2. Que le vamos a ir a jugar Blitzball. ¿Viste? Fera del viajero nivel 2. Como recompensa los esfuerzos de los V6 Aurochs. Se ha dotado las esferas del viajero de una función que te permitirá trasladarte a la historia de Blitzball. ¿Qué es el tratamiento de Blitz? En diversos lugares de espiras se oculta potenciales estrellas del Blitzball. Hablarles con X y podrás contratarles. Busca estos diamantes en bruto y convierta a los V6 Aurochs en un equipo de primera categoría. ¿Viste? Y aquí os comento algo. Yo me comprometo a cada X capítulo, es decir, cada dos o tres capítulos a hacer uno independiente de Blitzball. Si el compuesto a los queréis ver Blitzball, haciendo los partidos se supone que se consiguen cositas. Yo no sé el qué. Yo ya os lo dejo. Bueno, es que ni nada, esto es para tangarte. Así que si queréis, yo hago un capítulo de Blitzball, que en verdad es un rato que he hecho. Es que ha habido un golpe. No importa. 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 Primack es la historia. Bueno. Como dije, yo hago los partidos de Blitzball. Y habrá días en los que tendría que salir Blitzball y Final Fantasy Intentaría sacarlos Así que yo Por así decirlo Me sacrificaría porque Serían más cosas que hacer pero Si vosotros queréis yo lo añado Si no, no lo haré O lo haré detrás de cámara Aunque no me gusta mucho Blitzball pero En fin, le pega así Le quitas una mierda ¿Qué? Bueno, ¿eh? Ahora llega a Auron y dice ¡Tacqueen! Auron es anti-tanque Te lo dije, Auron es el mejor No, Auron tiene penetración Yo también habría podido Bien ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Gracias ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Qué vino? Vuelva hasta acá y me la mata Gracias. Especial. No suelta, arma de dragón. Ah, prendido bola de fuego. Bien. Me genera... Bola de fuego. A ver... Técnica rompebrazo. Ahora quitará menos en... Daño físico. Primaria la podría hacer. Bola de fuego. Salto, que es la que viene. Y cañón de semillas, que es el tutorial. No lo vamos a hacer. Vamos a atacar. Me dio 86. Venga, Tidus. Lúcete. Corre. Make way. Nada, para dejarse el equipo ya hecho. Eso es. ¿Has visto? Hasta me da la razón. Bueno, Tidus ya lo han subido. Bien. Eh, eh. No. ¿Qué? Tad. 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 Este es un buen gente, en serio. Vale, ahora voy a ver un cofre aquí a la izquierda al poco de entrar. Sí. Sables gélidos. Los sables son para... Idus, creo. Sí. Ahora mismo vamos a quedarnos con Fraternidad que nos da 5% de daño. Y también nos van a añadir ahora una nueva mecánica. Y ahora la veréis porque no quiero después learos, aunque está allá, casi. Pero, ya se viste como éste. Venga. Venga. El siguiente es este. Lulu. Vamos a terminar esto. Vale, vale. Es que he visto. El hielo lo hace 1.5. Si ya es de hielo. Vamos a ver. Y a éste. No hay tiempo para gastar. ¡Vamos! El único que no ha participado... Bueno, la única que no ha participado... Yuna. Vale. ¿Dónde sale un combate? Ah... Una uña de... Del evento. ¡No hay tiempo para gastar. Lleva la Sámona, creo que... Sí. Soy Iuna. Soy Lucila. Capitana de los Lozé de los Provinces de los Reyes de los Chocobo. No hay nada de chocobos... Los comandos nos han arreglado de guardar el alto río. Hay reportes de una gran perna usada en esta área, con el gusto de chocobos. Hace cuidado, Sumone, Yuna si lo conteste a los chocobos. Gracias, estaremos cuidadosos. Bien, deberíamos volver a nuestras razones. Adiós. Nuestras oraciones están con ustedes. Vamos a encontrarlos. ¿Por qué? Es lo correcto hacer. Es lo correcto hacer. Creo que se debe hacer. No es, este tío repartiendo estopas. Jekt también ha dicho eso. No es. Y cada vez que lo ha dicho, significó un problema para Braska y yo. Cosa es que se ríe porque no trató esos problemas como un problema. Lo trató como... Un hecho, por así decirlo. Bueno... Yuna ahora mismo no tiene suficiente turbo cargado. Vale. Vamos a hacer unos cuantos combatillos. A ver si le pegan. Bueno... Porque es que luego vamos a hacer una cosa con el turbo. Vale. Perfecto. Aunque le pegan un poquillo a Yuna. Vale. Están jugando mi aura. No se puede defender. Ahí. Yuna. Yuna defensa. Este defensa. 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 Sigue dando. Vale. El azul blanco. Cubre. Hace falta. porque ahora con el turbo os explicaré le queda ni menos turbito, venga se ha quedado con 14, pues no 31 y... ah, es verdad, Auron es lector no puede... nooo uy, uy, uy Tidush, eh Tidush, envíale Tidush está hecho para matar a ese tipo de enemigos es normal que le haga los exterminios bien vigor, ok vamos a hablar con ella nueva mecánica, esta mujer estará en algunos sitios del juego y nos retará a probar nuestras invocaciones Uff, perdón Uff, perdón no se no, señor, tweeones, puede vencer a los míos, eh Un partido de uno a uno. No hasta la muerte, por supuesto. ¿Qué dices? ¿Cómo hago mi trabajo? Puedes luchar con tu fuerza completa. ¡Vale! ¿Que es una putada? Sí. Siempre lo van a sacar el último que hemos conseguido. Y para esto es la invocación plus. Van a invocar a Vallefort y así poder... ...tánerlo directamente con el turbo. Lo primero que vamos a hacer es lanzarle el turbo. ¡Venga, fun! ¡Vallefort! ¡Te elijo de ti! Ok, turbo, lluvia de muerte o rayos devastados. Lluvia de muerte. Uff, tres turnos. Va a ser duro, eh. Pero podríamos ganarle. A ver... No, dos ni uno, eh. 2190. Ok. 132. Los poderes de los eones aumentan junto con los de su invocador. Por ejemplo, el Eiffel tiene un poder diferente según quien lo invoque. Como este Eiffel tiene muchas identidades y fuerza, te costará vencerle. Vencerle, perdón. Lucha usando los comandos especiales para eones, defensa y acumulación. Con defensa la barra de turbo no se llena, pero el león recibe menos daño. Con acumulación recibe más daño, pero la barra de turbo se llena más rápido. Usa defensa cuando creas que el rival va a efectuar un ataque poderoso. Este Eiffel lucha con atacar seguido de meteorito ardiente. Ahora te lanzará un meteorito ardiente. Proteja a tu weapon con defensa. No lo vas a dejar hacerlo porque tiene turnos. Tiene dos turnos más. Pum, aquí todo 200. Entonces tenemos otra vez límite. Y lo hemos esquivado. Lluvia de muerte. Pero si ya se tiene que morir, vamos. Son dos turbo level 2. Amiga mía. El primer enfrentamiento vencido. Si vencemos nos da un regalo, si perdemos nos da uno peor, creo. Ya es suficiente, te acabo de humillar. Get reed, motherfucker. ¿Sale? Es que no me gusta pelear contra esa tía, es muy asqueroso. Está más para alguien tan joven. Te he subestimado. Lo he subestimado, es verdad. Anillo sonoro. Para mi que era antemudez. Señor Promete. Con más entrenamiento, podías derrotar a Sin. Gracias. Pero creo que podrías derrotar a Sin antes de que pueda... No puedo. ¿Eh? O debería decir que no podía. ¿Tienes decir... ¡Gracias, Yuna! Nos reuniremos de nuevo. No hay que saber lo que es. Bueno. Equipo. Yuna. Anillo de sol. Que es anti-ceguerra. Anillo sonoro. Vida y llama 10% de defensa mujer. De sobra. Se lo vamos a jugar. Bueno, vamos. Vale. Nos vamos a 32 minutos. Nos queda un poquito más. Vale. Este. Cambiamos a... Este que el otro. Así que... Muti da igual que le haya un culo 50. No puede tener sobre... Sobre vida. Pero si decirlo. Bien. Cambiamos. Se agamos a Lulu. No, se agamos a Kimani mejor y después se agamos a Lulu y ya hace muy bien la cosa. 25. Que eso es una... Mierda. Solerana. Pero ahora podemos hacer así. Pira. Y seco. Vamos a intentar hacer siempre los combates entrenando bien y subiéndolos a todos. Aunque hay gente que opta por tener un equipo y tener a los demás apañados. Es decir. Que no vayan a morirse de un golpe. Pero tampoco que vayan a aguantar una gran pelea. Es decir. Los tienen por si tiene que salir algo de historia que puedan pasárselo sin morir. Bueno. Que puedan pasárselo sin gran dificultad. Vale. Que luego lo he explicado medianamente bien. Ah. Didush. Sin problema. Vale, vamos a sacar a Waka. Si. Venga. Sí, te llamamos. Vale. 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 Yuna Vale, ve tú, pero primero cura a ti Le queda ya poquillo Ahora vamos a cambiar a Yuna Por Waka Técnica Mutil, no, era cegra, me equivocado Bueno, muteado Bien Lo tocamos Y seco, perfecto O zapía, sí Vale Y antes de, bueno, antes de pasar a la siguiente zona vamos a Subirnos Panacea Mira, cura cualquier estado alterado Vale, desarrollo Trasladar Hay que trasladarlo hacia arriba, ¿vale? Vale, mira, ya está aquí una de magia, pero ya tenemos una de vida Bien Bien Trasladar Agilidad No tiene la final, ahora, la habilidad, ahora la agilidad Y el ferro magia, ¿ok? Defensa mágica Ah, no, poder mágico, bien Trasladar A uno tiene que llegar hasta aquí Esta habilidad Esta habilidad valía la pena Sembrador Fuerza Sí Vale Dios Uno más para arriba Y tiene más vida No queremos los sembradores Así que Trasladar Bien Hasta aquí Kimari Kimari Técnica de gato aquí Y pues quien va a aprender la habilidad que tiene Tidos Ánimo Vale Habilidades de Yuna Aún vale Es que aún me diré de mi protociento Es enorme Vale Sigamos Un vocador, ¿eh? ¿Estás un summoner? Sí Sí Mi nombre es Yuna Soy Callie Bienvenidos a ti, Callie Lady Yuna ¿Vas a trairnos el call? Sí Muy pronto Me enteras Jamás ¡Yay! Estamos Looking forward to another call, my lady summoner I'll do my best Perdón And good luck to your guardians as well Hmm ¿Qué es la calma? Es la calma, de verdad, te has razón The calm is a time of peace It comes after a summoner defeats Sin And lasts until Sin reappears Da... Huh? Sin dies and is reborn I get it I... thought it was weird Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here Didn't make much sense till now Wait, if it just comes back Don't say it isn't worth it Because it is Even for a little while Hmm People can sleep in their beds Without being afraid That kind of time Is worth anything Don't say it isn't worth it Your words that day Yuna I remember them well ¿Qué Dime? Yo debería hablar en un turno Ocho This time Yuna ¿Qué Dime? ¿Qué Dime? Ocho La Yuna U... dab ¿Es tan Hum J przed ¿Qué Dime? A ¿Quéところ Bien, siguiente zona, aún no me cago, ahora si vamos a hacer las rotaciones, si lo vamos a dejar solo al del medio, este elpino nos hace mucho daño, así que mejor, 107, bueno, no, vale, vamos a cambiarle por Auron, guardia, yuna, ven que es un verdadero de habilidad, a ver, y uno por Kimari, ya está, como ya lo hemos cagado a todos, victoria, bien, perfecto, vigor, agilidad, habilidad, bien, ok, vamos, aún nos quedó un poquillo, ahí no había un cofre, creo, ya no había nada ahí, no, ni nada, vale, reclamo normal que salga de esto por lo que veo, eh, vamos a cambiarla por Tidus, no sé, vamos a cambiarlo por, yo ya estaba, hay que poner uno, venga, que me encanta el gesto que hace, no faltaría Waka por salir, técnica, vale, es que alguien Waka no tiene puntos, a la carga, puntería, venga, a la carga, puntería, uff, no doli, no doli, veis que los que no son Auron, es decir, no tienen esa habilidad, tienen que hacer eso, bien, perfecto, perfecto, bien, no todos suben, claro está, continuamos, ya nos queda poco para llegar a donde yo quiero, con nuestros 42 minutitos, a ver, tenemos que hacer una cosa más, así que, no os preocupéis, a este, Lulu le va a pegar un piro a este, y ahora vamos a dar este golpe, bien, ya está, no hay tiempo para perder, vamos a ir, vale, ahora es que a la derecha no hay un cofre, creo que no, pero bueno, siempre hay que mirar, aquí queda falta Tidus, bien, vamos a sacar aquí Mari, Especial Annie, venga, vale, primero que me voy a ir por Waka, por Yuna, leche, super sencilla, técnica, se me va a dar a Lach, bien, la ha colado, OK, Lulu, genera, pira, bien, estoy viendo que si, Si veis más o menos con el solo role, como ya os dije, va a ser súper sencillo, un escudete, que eso es para Titush, escudo de Sobek, escudete no hace nada, no he hecho una mierda, ok, ah, mira, aquí se vea uno, dos mil guiles, bien, esos dos mil guiles van a ir para Uka, como se llama el tío ese, ¿Ahora sí que vamos a ir a pirarse o...? No, venga, vamos a pelear, vamos a pelearnos, el meme ese de Squirtle, Dios mío, ya aburre en verdad, menos por todos lados. Eh, Electro, que te parta un rayo, ven ahí. Vamos a sacar a Uka, y... ¡puff! También vamos a Lulu por Kimari, también vamos a Auron por Yuna, y Yuna va a hacer ahora un Sembrador H. ¡Dios! ¡Perfecto! ¡Tidush! A ver... No va a dar un golpe, pero no está... Haría un crítico muy... Haría falta un crítico muy crítico, a ver... ¡Oh, le he dado 30! ¡Uy, venga! ¡Te has quedado nada! ¡Te has quedado nada! ¡Eso no vale! ¡Eso es trampotrampita! A ver, hace un calor y me estoy empezando a agobiar porque hace mucho calor. ¡Venga! 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 A ver... A ver si llegamos hasta el carramato ese sin que nos salte un combate. ¡Vamos! 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 Wombo Combo han dicho, eh, aquí matamos a alguien no es el que esta ahí medio cojeando hoy no es mi día joder, que maldita, me has fallado you fell this city a ver seco los tíos aguantan un poco para hacerle POW y para que Ikimairi se cambie le da a Lulu como lo hacemos pues fuego bien y movil y a ver y 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 me encanta la magia plus plus es mucho mejor también me interesaba un montón que Lulu subiese así que mejor a ver magia bueno esto es defensa son 20 y una defensa mágica y volveremos si es en otro momento ahora mismo Lulu va sobradísimo y 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